El presidente de la unión de propietarios de fincas urbanas de Puerto Vallarta, Jesús Palacios Bernal, manifestó su preocupación por la obra realizada frente a la parroquia de Guadalupe y la presidencia municipal, lo que subrayó contraviene la imagen arquitectónica del centro histórico y viola su declaratoria como patrimonio cultural de Jalisco. Lo vemos mal, nosotros pensamos que el centro es el corazón de Puerto Vallarta como destino turístico, es el lugar que le dio nombre y origen a nuestro destino turístico, el lugar que le dio identidad y esa identidad es la que en parte se va perdiendo por alteraciones que se hacen a las fincas existentes. Entonces, obviamente nosotros pensamos que debe de conservarse, esas modificaciones que se hacen, pues deben hacerse cuando se requieran de acuerdo a los lineamientos que ya se están aplicando en razón de que el centro de la ciudad para protegerse, se gestionó y se logró que fuera integrado al inventario del patrimonio cultural del estado de Jalisco. El también presidente del Colegio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta, subrayó que el polígono del Viejo Vallarta es una zona ya protegida desde el 2018 por decreto del gobierno del estado, por lo que buscarán sea respetado y procedan a demoler la planta que sobresale entre el tejado del primer cuadro de la ciudad. Quiero decirle que no somos autoridades, nosotros somos representantes de organizaciones de la sociedad civil, pero sí que tenemos voz, queremos hacer valer nuestra voz de ciudadanos y nosotros vamos a pedir, de hecho ya lo estamos haciendo a la autoridad correspondiente, que es la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para que procedan en este caso como establecen los reglamentos y como establece el decreto que incorpora al Centro Histórico de Puerto Vallarta como parte del patrimonio cultural del estado de Jalisco. Ahí yo creo que eso como está no puede quedar así. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.